Areton Shampoo Sólido Aroma Miel, ideal para cabello normal, graso y cabello teñido y dañado. Esta barra de shampoo hidrata y suaviza el cabello, lo deja fuerte, suave, brillante y sedoso. Areton Shampoo Sólido está formulado con ingredientes naturales para ayudar a restaurar el cabello dañado, quebradizo y deteriorado, además de hidratar y proteger los folículos pilosos y el cuero cabelludo. Este shampoo sólido es altamente nutritivo. Recuerde que es una fórmula humectante a base de plantas al 95% para cabello normal, seco y dañado, nutre las raíces del cabello. Alivia el cuero cabelludo seco, con picazón y es hidratación a base de plantas. Nuestro shampoo sólido protector aroma miel, está comprobado que promueve el cabello fuerte, brillante, sedoso y repara el cabello dañado. El shampoo sólido hidrata y es enriquecido con ingredientes de alta calidad. Recuerde mojar el cabello y haga espuma con el shampoo desde la raíz hasta las puntas. Continúe masajeando el cuero cabelludo y cabello el tiempo que sea necesario. Enjuague y seque y obtenga un cabello sólido. ¡Gracias! ¡Gracias!